Vinimos a la cooperativa a una visita guiada y nos encontramos con un paseo adicional que Ricardo nos ofreció de venir al canal y bueno, también que ustedes nos expliquen yo particularmente nunca había entrado a un canal entonces también ustedes nos guiaron a los distintos sectores del canal y nos explicaron y bueno, contento por la visita. Es interesante poder salir del colegio por ahí conocer distintos ambientes laborales en este caso hoy les tocó el canal de la cooperativa ¿Qué es lo que pudieron ver? ¿Les gustó la visita que les hicimos? Hermosa la visita, la verdad que yo les decía a los chicos que tenían mucha gana de venir a que nos guíen a una visita y que ellos le iban a pasar bien así que más para sacarlo de la teoría de lo que es la materia y llevarlo a una práctica que vean las diferentes tecnologías que puede ofrecer la cooperativa a nuestra ciudad y que entiendan cómo funciona la ciudad a partir de internet que ellos consumen continuamente Claro, consumen, producen sus contenidos seguramente a través de las diferentes plataformas ¿Hay como otra relación con la tecnología que tienen quizás las nuevas generaciones, los adolescentes de 15, 16, 17 años? Sí, 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 cada etapa de edad consumen diferentes contenidos y todo el mundo consume internet en definitiva y eso nos brinda la cooperativa el internet que nosotros consumimos está brindado por la cooperativa Me pareció linda la visita la verdad que es un lugar lindo ¿Ya tenés pensado que vas a estudiar? ¿Quizás tiene que ver justamente con los medios de comunicación? Sí, más o menos Ingeniería del Sistema tengo la oportunidad también de trabajar con mi hijo justamente de esto ¿Te gustó el paseo que pudiste dar por aquí por los estudios de CPTV? Encantado, la verdad lindo paseo